Y ahí recordemos el punto histórico en el que estamos Cuando terminó el libro de Éxodo, el libro de Éxodo termina en Sinaí Acuérdense que cuando Dios saca a Israel de Egipto había una ruta hacia el nordeste Que llegaba a la tierra prometida en 15 días Sin embargo el Señor no los dirigió por esa ruta Sino que en lugar de guiarlos al nordeste el Señor los guió al sureste Para bajarlos a la península de Sinaí Donde Él les iba a dar los 10 mandamientos y leyes civiles y ceremoniales Después nosotros vimos la semana pasada el libro de Levítico Pero recuerden que el libro de Levítico no es un libro histórico Todo lo que se relata en el libro de Levítico O lo que se enseña en el libro de Levítico Les fue dado a ellos mientras estaban en Sinaí Así que cronológicamente hablando Levítico no va después de Éxodo Levítico va debajo de Éxodo Y luego el que va después de Éxodo es el libro de Números Aquí nosotros retomamos la historia donde se había quedado El libro de Números abarca un periodo de tiempo de cerca de 38 años y 9 meses Conocido como el tiempo de peregrinaje en el desierto Y si uno no está familiarizado con la historia bíblica Uno puede preguntarse Pastor está bien que aquella ruta era 15 días y este es menos Pero cómo le tomó 38 años Bueno mis hermanos esos 38 años y 9 meses No fue porque era tan lejos que quedaba Fue por causa de su pecado de incredulidad Lo cual vamos a ver un poco más adelante Cuando se les dio la oportunidad de acceder a la conquista Ellos no creyeron al Señor y el Señor los devolvió y lo echó hacia atrás Por eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante Así que nosotros entendemos que Dios tenía un propósito para llevarlos por la ruta del desierto Como alguien expresa Números no es tan solo una sección más de la historia Sino otro relato de los portentos del Señor Es una historia de infidelidad, de rebelión, de apostasía y de frustración En total contraste con la constante fidelidad y paciencia de Dios Eso es parte de lo que nosotros aprendemos en el libro de Números Nosotros somos rebeldes, somos tercos, somos desobedientes Pero el Señor es fiel El Señor es fiel a su pacto, el Señor es fiel a su nombre Y eso es algo que debe movernos a nosotros a gratitud, alabanza y gozo ¿De dónde viene el nombre de Números? Bueno en primer lugar en hebreo no era conocido como el libro de Números Hemos dicho ya en varias ocasiones que los hebreos daban el nombre a sus libros Tomado de las primeras frases del libro Así que una de las cosas que empieza diciendo el libro de Números Es que los acontecimientos ocurren en el desierto Así que cuando los judíos se referían al libro de Números Ellos se referían al libro de en el desierto Ese era el nombre con el que era conocido Pero el nombre actual que generalmente viene de la septuaginta Los traductores del hebreo al griego le pusieron el libro de Números Por la cantidad de cifras que contiene Cuando nosotros vamos allá nos damos cuenta que el libro de Números Inicia con un censo y termina con un censo Y un censo bastante detallado Y de la tribu de Rubén eran tantos De la tribu de Simeón eran tantos De la tribu de Dan eran tantos Muchos números De ahí que los traductores decidieran ponerle el libro de Números Y ese título perduró hasta el día de hoy Pasó a la Vulgata Latina Que es una traducción al latín Y hasta el día de hoy es el nombre que nosotros tenemos Ahora, ¿cuál es el tema central? Nosotros podemos expresarlo de una manera breve Concisa Pero que abarca todo el libro Las peregrinaciones de Israel en el desierto Ese es el tema Las peregrinaciones de Israel en el desierto Y si quieren añadirle Para ser más específicos Desde Sinaí hasta Canaán Usted con esa definición Tiene claro establecido en su cabeza Cuál es el tema del libro de Números La palabra desierto aparece 45 veces Porque todo lo que ocurre en el libro de Números Ocurre en el desierto Como dijimos en la introducción El libro de Números Cubre casi 40 años Sin embargo Aunque cubre 40 años Es interesante notar Que en sus páginas Solamente se relatan Las historias del primer y del último año ¿Qué pasó en esos otros 36 y pico de años? Nosotros no tenemos información Ellos estaban ahí Peregrinando Dando vueltas Esperando que todos Los que eran mayores De 20 años Cuando Se acercaron por primera vez A Canaán Perecieran Y que surgiera Una nueva Generación Pero nosotros No tenemos Relatos De que ocurrió En esos 36 años Y pico Se relata Lo ocurrido en el primer año Y lo ocurrido En el último año ¿Cuál es la importancia Del libro Para nosotros hoy? Recuérdense Que aunque estos libros Muchas veces Contienen historias Muy interesantes Y emocionantes Y que dan Ánimo Para leerlas No están colocadas allí Para hacer La Biblia Emocionante Están colocadas allí Para lograr Lo que dice Primera de Corintios Capítulo 10 Estas cosas No solamente fueron escritas Sino que les acontecieron Para enseñarnos A nosotros Para que su ejemplo Sirva Para nosotros Haciendo lo bueno Que hicieron Y evitando hacer Lo malo Que ellos hicieron Así que en ese sentido El libro de números Es importante Porque muestra De una manera Muy gráfica Cuáles son Los graves resultados Del pecado Y de la incredulidad El pueblo fue rebelde El pueblo fue incrédulo Y eso No les pasó De noche Ellos recibieron Consecuencias Por eso Así que Esa misma verdad Ese mismo principio Es verdad Aún En el día de hoy Pero Otro aspecto Que no debemos De perder de vista Es que el libro De números Se convierte En el eslabón Entre el liderazgo De Moisés Y el liderazgo De Josué ¿Cuál es el libro Que sigue A números Cronológicamente Hablando? Josué Usted puede decir No pastor Pero es Génesis Éxodo Levítico Número De Deuteronomio Bueno Es que con Deuteronomio Ocurre exactamente Lo mismo Que con Levítico Levítico Se coloca Debajo Del libro De Éxodo De Deuteronomio Se coloca Debajo Del libro De números Porque Deuteronomio No relata Aspectos Cronológicos Que sucedieron Después De los aspectos De números No En Deuteronomio Se le entrega A la nueva generación La ley De nuevo Y eso ocurre Mientras ellos Están En las llanuras De Moab A punto De entrar A la tierra prometida Así que ¿De dónde Sale Josué? Bueno Ya el terreno Se empieza a preparar En los últimos capítulos Del libro De números Nosotros vemos Destellos Aquí y allá Que cuando lleguemos Al libro de Josué Si el Señor Lo permite Seremos más Específicos Y detallados Pero Dios Fue preparando A Josué Para que sustituyera A Moisés En el liderazgo De su pueblo Así que Del desierto Hasta la conquista De Canaán Pasamos De números A Josué Y el libro De números Nos explica Cómo fue Ese cambio De liderazgo El libro Tiene ciertas Características Particulares Que es bueno Conocer Es un libro Histórico Pero no En su totalidad Ya que también Encontramos allí Algunas leyes Para el pueblo De Israel Leyes adicionales Que fueron implementadas Para ese tiempo En el desierto Y algunas Que fueron ratificadas Que ya habían sido Dadas En Sinaí Por otro lado No es exclusivamente Narración Sino también Aplicación Interpretación No solamente Dice lo que ocurrió Sino que también Dice por qué ocurrió Y lo que se espera De nosotros A veces nosotros Tenemos en las escrituras Algunos relatos Que están dados Pero no se hace Ningún juicio De valor al respecto Y eso ocurre Y nos damos Más cuenta Sobre todo En temas conflictivos Por ejemplo Abraham tomó A Cetura Después de la muerte De Sara Pero dice que también Tomó otras mujeres ¿Qué nos enseña eso? Bueno La Biblia No hace ningún comentario Nosotros somos Más conscientes Porque nos llama La atención ¿Cómo que tomó Más mujeres? Se da el relato Pero no se da Ninguna aplicación Bueno En el libro De números Ocurre Con cierta regularidad Que se narran Los eventos Pero también Es obvio Que se hacen Juicios de valor Y se dice Estuvo mal Por esto Por esto Y por tanto Recibieron Estas consecuencias O sea que Para ti Para mí Es muy claro De hecho Una tercera Característica Es la lección Central O fundamental Del libro Para nosotros Hoy El pueblo De Dios Solamente puede Triunfar Confiando en sus Promesas Y Obedeciéndolas Mis hermanos Eso se da En todas Las áreas De nuestras Vidas Tú y yo Queremos que Nos vaya bien No lo hagamos A nuestra manera Vamos a hacerlo A la manera De Dios Vamos a Obedecerle Pero hermanos Cuántas veces Nos desesperamos Cuántas veces Hacemos cosas Que sabemos Que no están bien Pero La hacemos Como si Quisiéramos Darle una Ayudita A Dios Mis hermanos Dios no Necesita De nuestra Ayuda Cada vez Que tú Y yo Pecamos Tratando De lograr Nuestros Propósitos Wow Logramos Exactamente Lo contrario De lo que Perseguíamos O peor Aún Logramos Lo que Perseguíamos Y Dios Lo usa Como un Juicio En nuestras Vidas Ejemplo Típico Ejemplo Típico Aquel Joven O aquella Joven Que se Desespera Y Entra En una Relación Con un Inconverso O con Un Inconversa Ustedes Saben Que todos Los Argumentos Típicos Pero quizás Se Convierta Además Es Buenísimo Es Más Bueno Que Cristiano Que Yo Conozco Todo Ese Tipo De Cosas Que Ustedes Tienen Años Oyéndola Porque Es Lo Mismo Siempre Te Va A salir Lo Contrario De Lo Que Tú Quieres Y Quiere El Señor Que Te Salga Lo Contrario Quiere El Señor Que Fracase Y No Se Consume ¿Sabe Por qué? Porque A veces El Señor Te Permite Que Se Consume El Matrimonio Y Después Peor Después El Castigo De Dios Se Convierte Precisamente En Que Tú Recibas Las Consecuencias De Las Decisiones Malas Que Tomaste Así Que Mis Hermanos Tú Y Yo Queremos Que Nos Vaya Bien Vamos A Creerle Al Señor Aunque Nosotros Veamos Aunque No Veamos Absolutamente Nada De Por qué Dios Quiere Eso Pero Es que Yo No Entiendo Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Obedecer Al Señor A mí Me Parece Que Peor Para A ti Te Parece Y A mí Me Parece Pero Dios Sabe Lo Bosquejo Del Libro Es Muy Fácil Fíjense Que No Siempre Damos Los Bosquejos De Un Libro Porque No Tiene Sentido Dar Un Bosquejo En Una Clase Tan Corta Si Nosotros No Lo Vamos A Estudiar Posteriormente O Si No Lo Vamos A Recordar Pero Cuando Son Fáciles De Recordar Preferimos Darlo Porque Nos Ayudan A Tener El Libro Completo De Un Solo Vistazo Nosotros Vemos Tres Secciones Claramente Definidas En El Libro En Primer Lugar Los Primeros Diez Capítulos Hasta El Capítulo Diez Versículo Diez Nosotros Vemos Que Ellos Están En Sinaí Preparándose Para Salir Dios Le Dice Ok Terminó El Tiempo Aquí Vámonos Empiezan A Prepararse Dios Le Enseña Cómo Deben De Conducirse Cómo Deben De Marchar Cómo Deben De Acampar Cómo Se Van A Manejar Camino A La Tierra Prometida La Segunda Sesión Que Va Del Capítulo Diez Versículo Once Hasta El Capítulo Veintiuno Es El Relato De La Peregrinación De Israel Desde Sinaí Hasta Las Llanuras De Moab Una Vez Más Alguien Familiarizado Con Las Escrituras Diría Pastor Pero Cuando Ellos Llegaron La Primera Vez No Fue Por Las Llanuras De Moab No Fue Por Cades Barnea Al Sur Bien Al Sur Y Ahí Fue Que Ocurrió La Incredulidad Dios Le dijo Pues No Van Entrar Ninguno Y Los Devolvió Y Luego Ellos Se Pasan 38 Años Dando Vuelta Aquí En el Desierto Y Luego Cuando Finalmente Van Entrar No Entran Por Cades Barnea Sino Que Bordean Un Poquito Edom Moab Amon Y Luego Entonces Entran Por La Parte Oriental Del Río Jordán Recuérdense Que Una De Las Porciones Primarias Que Ellos Obtuvieron Fue La Parte Oriental Cuando Pudieron Pelear Contra Los Reyes De Bazán Y De Zeón Así Que El Relato En Estos En Esta Sección Es Desde Que Ellos Salen De Sinaí Hasta Que Llegan A Las Llanuras De Moab Y Luego De Los Capítulos 22 Al 36 Relata Lo Que Ocurre Estando En Las Llanuras De Moab Que Es El Último Año Por Eso Recuerden Decíamos Se Relatan Los Eventos Del Primer Año Mientras Ellos Se Están Preparando Y Van Subiendo Pero Después Se Pasan 36 Años Peregrinando Y Se Relatan Los Eventos Del Último Año En La Tercera Sección Bien Vamos Ahora A Entrar Al Libro Recuérdense Que Es Una Síntesis Y Nosotros No Podemos Detenernos En Cada Detalle Así Que En Primer Lugar Veamos El Período De La Primera Sección Preparándose Para La Salida Lo Primero Que Ocurre Es Un Censo Del Pueblo Quienes Fueron Contados Era Un Censo Donde Solamente Se Contaron Los Hombres De 20 Años Hacia Arriba Hacia Arriba No Se Contaban Las Mujeres No Se Contaban Los Ni Se Contaban Los Levitas Resultados 603 Mil 550 50 Personas Ahora Mis Hermanos Vamos A Ser Conservadores Son Los De 20 Años Para Arriba No Todos Los De 20 Años Para Arriba Estaban Casados Pero Yo Creo Que Una Gran Parte Estaba Casado Vamos A Ponerle Un Hijo Seguro Que Algunos Tenían Más De Un Hijo Lo Que Quiero Decir Es Que Siendo Conservadores Es Para Que Nosotros Tengamos Una Idea De La Dimensión Siendo Conservadores Estamos Hablando Que De Sinaí Hacia Canaán Partieron Cerca De Dos Millones De Personas Hermanos Dos Millones De Personas Marchando Yo No Tengo Memoria No Se Si Alguno Aquí Verdad Que Tiene Una Mejor Memoria Que Evento Que Usted Recuerde Ha Reunido Dos Millones De Personas Alguien Recuerda Porque Hay Eventos Multitudinarios Pero De verdad Yo no recuerdo Si alguien recuerda Sería ilustrativo Para que Tengamos Una idea Alguien Piensa Algún Evento Moderno Donde Uno Haya Visto Una Foto Y Se Reunieron Dos Millones De Personas Eso Es Mucha Gente Marchando Y Ya Ustedes Se Imaginan No Era Un Ejército No Eran Familias Y Marchando Y El Tiguerito Se Sale Corriendo Y Hay Que Salir A Buscar Y Que No Espérate Donde Fue Que Se Metió Estaban Contigo Detrás De Una Roca O Sea Dos Millones De Personas Cuál Era El Propósito La Biblia No Lo Dice Pero Posiblemente Y Oigan La Palabra Posiblemente Era Conocer Y Determinar La Capacidad Militar Del Pueblo Ahora Cómo Ellos Iban A Acampar Y Cómo Ellos Iban A Marchar Esa Paquetón De Personas Incluyendo Que En Medio De Ellos Estaba El Tabernáculo Que Era Donde Se Manifestaba La Presencia Del Señor En El Lugar Santísimo Pero También Era Del Tabernáculo Donde Salía La Columna De Nube Y La Columna De Fuego Que Los Guiaba Día Y Noche Bueno Nosotros Tenemos Ahí Una Foto De Un Esquema De Cómo Ella Era Que Ellos Acampaban Dios Dio Instrucciones Muy Específicas El Tabernáculo Estaba En El Centro Y Ellos Acampaban Tres Tribus Al Norte Tres Tribus Al Sur Tres Tribus Al Este Y Tres Tribus Al Oeste Y ¿Quiénes Son Esos Meraritas Gerson Y Coat Esos Son Los Hijos De Aarón Gerson Coat Y Merari O sea Que Siempre Entre El Pueblo Y El Tabernáculo Siempre Estaban Los Levitas Era Una Forma De Manifestar Continuamente La Santidad Del Señor O sea Te Vas A A A A A A A Yo Soy Santo Tienes Que Hacerlo Con Cuidado Los Levitas Siempre Estaban Rodeando Así Que Cada Vez Que Ellos Se Detenían Era De A la Hora De Marchar Marchaban Cuando Dios Daba La Señal A Través De La Columna De Nube O De Fuego A La Hora De Marchar El Tabernáculo Era Desarmado Y Se Marchaba Con El Arca Del Señor Delante Y Aarón Y Sus Hijos Turnándose Con Cada Tres Tribus De Israel Marchaba La El Arca Una Forma De Decir Dios Es Como El Pastor Guía A Los Rebaños Y Luego Venían Tres Tribus Un Grupo De Levitas Tres Tribus Un Grupo De Levitas Tres Tribus Un Grupo De Levitas Fíjense Que detallista Era el Señor No Simplemente Dijo Ok Salgan Como Ustedes Puedan No El Señor Es Un Dios De Orden Y Se Manifiesta Tanto En El Antiguo Como En Nuevo Testamento Ahora ¿Cuáles Eran Los Deberes De Los Levitas Bueno Fundamentalmente Ellos Estaban Encargados De Cuidar El Tabernáculo Y Transportarlo Recuerden Lo Que Habíamos Dicho La Semana Pasada No Todo Levita Era Sacerdote No Todo Levita Era Sacerdote Pero Todo Sacerdote Tenía Que Ser Levita Los Sacerdotes Se Ocupaban De Lo Que Vimos La Semana Pasada Los Levitas Hacían Labores De Transportación Transportaban El Tabernáculo Lo Armaban Y Lo Desarmaban Ahora Uno Se Pregunta ¿Y Por Que Los Levitas De Donde Salió Eso Bueno Mis Hermanos Ustedes Recuerdan En La Pascua Algo Que Dios Dijo Cuando Mató A Todos Los Primogénitos De Egipto Y Libro A Los Primogénitos De Los Israelitas Que Pusieron La Sangre Del Cordero En Los Dinteles El Señor Dijo De Aquí En Adelante Todo Primogénito Será Mío Para Mi Para Mi Servicio Pero Nosotros No Vemos Que Todos Los Primogénitos Serán Así Porque Más Adelante El Señor En El Capítulo 13 Ustedes Recuerdan Que La Pascua Ocurre En El Capítulo 12 Y En El Capítulo 13 El Señor Dice Ok La Tribu De Leví Va a Sustituir A Los Primogénitos Va a Representar A Los Primogénitos Y Por Eso Es Que La Tribu De Leví Era Una Tribu Especial De hecho Cuando Llegaron A La Conquista La Tribu De Leví No Se Les Repartió Tierra Ay Y Que Privilegio Es Ese Oh Y Tú Quieres Más Privilegio Que Servir Al Señor Hermanos Ahí Es Nos Damos Cuenta Cómo La Escala De Valores Nuestras Normalmente Está Trastocada Pero Usted Sabe Lo Bueno Que Tener Una Tierrita Propia Si Los Judíos Eran Como Nosotros Dominicanos Aunque Sea Allí Una Tierrita Para Yo Cultivar No Usted Sabe Lo Que Se Le Dio A A Los Levitas Se Le dieron 48 Ciudades Distribuidas Por Todo El Territorio De Israel Pero No Se Le Dio Una Porción De Tierra Específica Como Tribu Y La Razón Que Se Da Vez Tras Vez Es Gloriosa Porque Vuestra Porción Es Jehová Así Que Los Levitas En Lugar De Andar Por Ahí Quejándose De Que No Se Le Repartió Una Tierra De De Andar Por Ahí Gozosos De Que La Porción De De Tierra O Al Señor Claro Nosotros Sabemos Que La Respuesta Correcta Sea Al Señor Y Si Lo Decimos Que Prefieren Tierra Al Señor El Señor Pero En La Vida Práctica Es Así En La Vida Práctica Nosotros Sabemos Cómo Es Bueno Señor Está Bien Tú Tú Eres Lo Más Importante Pero Una Tierrita No Está Demás Señor Pero Dios Lo Hizo De Esta Manera En Su Soberana Voluntad Luego Entonces Llega El Momento De Partir Y Entramos A La Segunda Sección Ellos Parten Hacia El Norte En Dirección A La Tierra Prometida Para Que Tengamos Una Idea Hay Unos 300 Kilómetros Desde Sinaí Acá De Barnea Cerca De 300 Kilómetros No Fue En Vehículo Era Con O Mujeres Y Niños Cargando Un Tabernáculo Gran Parte De Las Personas A Pie Eso Iba A Tomar Tiempo Para Que Tengamos Una Idea No Fue Que Salieron De aquí A San Cristóbal ¿Cuánto Hay De Aquí A Montecristi 300 De Aquí A Montecristi El Que Ha Ido A Montecristi Aquí Sabe Que Eso Es Lejos Porque Usted Le Da Y Y Y Y Todavía Como Cuatro Horas Para El Extranjero Manejar Cuatro Horas Eso No Es Nada Yo A Veces Me Sonrío Con Los Hermanos De Latinoamérica Porque Ellos Con Toda Naturalidad Dicen Le Pregunto Y Que Tan Cerca Está No Eso Está 16 Hora En Vehículo Y Yo Nada pienso Pero Nosotros Manejamos 16 Hora Aquí O Estamos En Puerto Rico O Estamos En El Otro Imagínese Ese Trayecto No En Carretera No En Un Carrito Confortable No Con Mujeres Niños Embarazadas O Sea Un Trayecto Cargando El Arca El Tabernáculo Por Eso Le Tomó Un Tiempo Y Camino Allá Se Dan Ciertas Situaciones El Pueblo Igual Que Nosotros Rebelde Contumaz Quejoso En Un Momento Determinado Empieza A Quejarse Del Maná Ustedes Saben Lo Que Es Eso El Maná Una Maravilla De Dios Y El Pueblo Empieza A Quejarse Y Eso Le Cuesta A Ellos Que Dios Emita Juicio Pero Finalmente Llegan Acá Desbarnea Finalmente Llegan Al Extremo Y Estando Allí Hacía Cuando Llegaron Menos De Dos Años Desde Su Salida De Egipto Salieron De Egipto Se Dirigieron Y Cuando Llegaron Por Primera Vez Acá Desbarnea No Se Habían Cumplido Todavía Dos Años Del Tiempo En Ellos Salieron De Egipto El Pueblo Sugiere A Moisés Moisés Lo Consulta A Dios Y A Dios Le Parece Bien Que En Doce Espías A Reconocer La Tierra Fíjense La Labor De Estos Dos Espías No Era Determinar Si era Factible O No La Conquista Era Más Bien Conocer De Primera Mano La Tierra Que Iban A Contestar Porque Eso Militar Les Iba A Dar Ventaja Pastor ¿Para qué Ellos Necesitaban Eso? Dios No Iba Estar Con Ellos Bueno Mis Hermanos Dios Le mostró Que Iba Estar Con Ellos En La Primera Ciudad Que Ellos Conquitaron Que Fue Jericó De Una manera Muy Poco Convencional Por cierto Siete Vuelta Al Final Todo El Mundo Boceaba Y Se Derrumban Unas Murallas Que No Había Derrumbar De Otra Manera Eso Fue Una Obra De Dios Pero Solamente Era Para Animarlos Y Recordarles Que Dios Estaba Con Ellos De Ahí en Adelante Dios No Iba A Seguir Derrumbando Murallas Ni Iba Seguir Peleando Por Ellos Dios Le Dice Yo Peleo Por Ustedes Pero Lo Que Tienen Que Empuñar Las Armas Y Fajarse Son Ustedes Hermanos Con Mucha Frecuencia En El Contexto De Las Promesas De Dios A Nosotros No Es Que Nosotros No Tenemos Nada Que Hacer Dios Promete Prosperarnos No Te Tires En Tu Casa Esperar Que Te Llega Un Trabajo Por Tu Linda Cara Hay Que Fajarse A Buscar Hay Que Prepararse Hay Que Estudiar Hay Una Responsabilidad Que Tú Y Yo Tenemos Que Hacer Y Es En El Contexto Del Cumplimiento De Nuestras Responsabilidades Que Dios Con Frecuencia Trae Su Bendición A Nuestras Vidas Así Que Dios Le Dice Está Bien Los Espías Entran Y Duran 40 Días En La Tierra Prometida Y Cuando Retornan Traen Un Unánime Con Respecto A La Condición De La Tierra Ustedes Saben Como Frecuentemente Dios Le Había Dicho Que Era La Tierra Una Tierra Que Fluye Leche Y Miel Esa Era Una Expresión Idiomática Para Expresar Que Era Una Tierra Súper Abundante Una Tierra Sumamente Fértil Que Se Daba De Todo De De Yo Llegan Con Una Con Un Ramo De Uvas En Esa Zona Se Consiguen Ramilletes De Uvas De Dieciocho Libras Hoy O sea Que Denle Mente Pastor Pero Aunque Sea Dieciocho No Hay Que Cargar Las Dos En Un Palo Bueno Quizá Era Para Que No Se Desgranaran No Sé Pero El Punto Es Que Ellos Llegaron No La Tierra Es Fantástica Es Buena Hasta Ahí Todo Bien Pero Entonces Empieza A Complicarse Porque Ellos Dicen Las Ciudades Son Fortificadas Y Hay Gente Grandísima Ahí Y Nosotros No Vamos A Poder Con Ellos Pero ¿Y Quien Te Dijo A Ti Que Depende De Nosotros Y Hermanos Ellos Hacen Lo Que Tú Y Yo Hacemos Cuando Queremos Algo Usted Han Visto Los Niños Cuando Están Pidiendo Un Permiso Ellos Saben Que Minimizar Y Que Exagerar Tú Y Yo Somos Iguales Los Adultos Sabemos Hacerlo Un Poco Mejor Pero Hacemos Lo Mismo Porque Es Verdad Que Había Gigantes Luego Lo Vemos Más Adelante Con Uno De Los Descendientes De Los Hijos De Aná Goliat A Quien David Vence Pero Oyen Como Ellos Se Expresan Y Nosotros Esos Hombres Son Tán Grandes Que Nosotros Parecíamos Langosta Delante Ni Que Tuvieran El Tamaño De La Libertad O sea De Verdad Definitivamente Es Una Exageración Como Que Langosta Eran Grandísimas Pero Que Tamaño Tiene Que Tener Un Hombre Para Que Yo Parezco Una Langosta Adelante Y Resulta Que De 12 Espías 10 Dan Un Reporte Negativo Y Hermanos Esa Escena Yo Tengo Que Tener No Ceder A La Tentación De Entrarme En La Escena Porque Debo Seguir Pero Es Que Me Choca Tanto Porque Ellos En Su Mente Empiezan A Pelear Contra Dios Porque Dios Los Trajo Para Matarlos En El Desierto Pero Eso Es Tu Mi Nación Dios No Te Ha Dicho Que Te Va a Matar Dios Te Dice Que Te Va Entrar Pero Que Son Grandísimos Que Tranquilo Que Soy Yo que Te El Pueblo Se Asusta Y Al Otro Día Se Levanta Y Dice Moisés Y Cuando Ustedes Van Ya Nosotros Entendimos Vamos A Conquitar No Es Que No Cuando Ustedes Quieran Es Cuando Dios Dice Era Ayer No Hoy No Pero Es Que Ya Nosotros Creemos Entran Y Le Dan Una Carrera Entran Y Le Matan Varios Hombres Y Los Derrotan Pues Yo Se Lo Dije Mis Hermanos Es Que Las Cosas No Son Cuando Tú Y Yo Queremos Es Cuando Dios Lo Ordena Y Si Dios Dice Hoy Es El Día De Salvación Para Los Inconversos Hoy Es El Día De Salvación No Yo Voy Esperarse Viejo Muchos Esperándose Viejos Se Ni Siquiera Querer Porque Las Cosas Son En El Tiempo De Dios No En El Nuestro Una De Las Enseñanzas Importantes Que Tiene Esto Y Que Nosotros Debemos De Asimilarla Para Nosotros Debemos De Enseñar A Nuestros Hijos Mis Hermanos Esto Importantísimo Desde Pequeñito Aun Cuando Sus Hijo Ni Entiendan Bien Nosotros Siempre Los Padres Estamos Esperando Que Que Entiendan Y Los Hijos Siempre Van Delante De Nosotros Cuando Venimos A Decirle Algo Hace Rato Que Ellos Entienden Mejor Empiece A Decirle Que Él No Entienda Porque Usted No Sabe Cuando Que Va Entender Cuando Él Finalmente Entiende Ya Hace Rato Que Se Lo Diciendo Enséñele A Su Hijo Desde chiquitico Que La mayoría No Siempre Tiene la razón Porque Él Va El Estrecho Es El Ancho Y ¿Quiénes Son Los Que Entran Por El Ancho La mayoría La mayoría No Siempre Tiene Razón Entonces Usted Lo Está Preparando Para Cuando Empiecen Ay Pero El Único Que No Le Dan Permiso Allá En la Iglesia A todo El Mundo Le dan Permiso Menos A mí Bueno Cada Padre Guía Diferente Y Tristemente Aún En la Iglesia Hay Padre Que Escuchando Lo Mismo Terminan Siendo Súper Simples Nunca Ven Nada De Malo En Nada Le Dan Muchísimas Libertades A Los Niños Pensando Que La Felicidad Consiste En Eso Y Luego Se Cosechan Las Consecuencias Mis Hermanos Instruya A tus Hijo De Pequeño No No Importa Lo Que La Mayor Diga Lo Que Importa Lo Que Dios Dice Y Saben Que Dios Es Mayor Dios Es Mayor Así Que Dios No Solamente Juzga Matando Los Diez Espías Sino Que Saben Lo Que Le Dice Ustedes Saben Lo Que Yo Voy A Hacer Porque Dios Lo Quería Exterminar Y Moisés Se Comporta Como Un Verdadero Líder Buscando El Bienestar Del Pueblo Ay Señor Por Favor Orando Con Argumentación Enseñándonos Como Debemos Orar Ay Señor Por Favor No Los Mates Si Tú Lo Mata Que Van A Decir Los Demás Pueblos Que Tú Lo Sacaste De Egipto Y Como No Pudiste Introducirlo En La Tierra Que Le Prometiste Los Mataste Wow Que Argumento Más Bueno Y El Señor Le Dice Está Bien No Lo Voy A Matar Pero No Va Entra Ninguno De Yo Solamente Quienes Josué Y Caleb Porque Porque Fueron Los Únicos Dos Espías Que Dijeron No Importa Si Son Grandes No Importa Si Son Amuralladas Todo Eso Que Ustedes Han Dicho De Verdad Pero Nuestro Dios Es Más Grande Que Todo Eso Solamente Dos La Minoría La Minoría Y saben Lo Que El Señor Les Dice Me Encanta La Forma En Que Le Dice Ustedes Saben Quienes Van Entrar Aquello Que Ustedes Dijeron El Señor Nos Trajo Aquí Para Matarnos Y Que Masacraran A Nuestros Hijos A Eso Que Ustedes Dijeron Que No Voy Entrar A Eso Yo Lo Entrar No Para Que Ustedes Vean Porque Ya van Hasta Muertos Pero Para Que El Pueblo Sepa Que Yo Soy Jehová Así Que Esos 38 Años En El Desierto Dando Tumbos Y Dando Vueltas Era Precisamente Para Dar Josué Y Caleb Ya Llegan Los 38 Años En El Desierto Y La Verdad Que No Hay Relato De Lo Que Pasa Y De Las Pocas Cosas Que Nosotros Vemos Allí Es La Rebelión De Coré Datán Y Avirán Coré Venía De La Tribu De Levi Y Datán Y Avirán De La Tribu De Rubén Y En Un Momento Determinado Ellos Se paran Y Dicen Pero Ven Acá Y Por Que Solamente Tú Eres Aquí El Que Dirige Porque Tú Te Enseñoreas Aquí Todos Somos Santos En Otra Palabra Aquí Somos Pueblo De Dios Todos Y Estamos En Igualdad De Condiciones Uy Craso Error Craso Error Posiblemente Aunque El Texto No Lo Dice Pero Es Es Llama La Atención Que Uno Sea Descendiente De La Tribu De Leví Y La Otra De Rubén Eso Nos Hace Pensar Que Fue Una Especie De Rebelión Religiosa Por Un Lado Y Política Por El Otro Porque Rubén Era El Primogénito Y Los Primogénitos En Esa Época Tenían El Derecho De Dirigir A La Nación Así Que Yo Soy Rubén Por Que Por Que Tien Tiene Que Ser Que Tú Estés Dirigiendo Todo Y Hermanos Saben Lo Que Ocurre La Tierra Se Abrió Y Se Los Tragó Vivos A Ellos Y A 250 Más Si Mi Hermano No Importa La Tontería Que La Gente Se Levante A Decir Siempre Hay Un Grupo De Tontos Mayores Que Los Siguen Usted Ha Visto En El Día De Hoy La Cantidad De Barbaridades Que Uno Escucha De Personas Que Se Dicen Apóstoles Que Se Dicen Profetas Que Se Dicen Arcángeles Engañando A Las Personas Pidiéndole Y Sacándole Dinero Y Las Personas Le Creen Siempre Hay Un Grupo Que Lo Cree Todo Bueno En Ese Evento Murieron Cerca De 250 Personas Sin Contar Core Datania Virán Y Sus Familias Eso Debe Haber Sido Algo Impresionante Sin Embargo El Pueblo Se Olvida Más Adelante Dios Convoca A Todo El Pueblo Y Mediante Una Señal Hace Que Una Vara Seca De Arón Florezca Como Una Forma De decir Oye Es A Moisés Que Yo He Elegido No El Que Ustedes Quieran Esto No Es Una Democracia Esto Es Una Teocracia Y El Que Gobierna Soy Yo Y Dios Le Dice Es Moisés Luego Israel Es Guiado Alrededor Del Sur Del Mar Muerto Y Lo Lleva Hasta Las Llanuras De Moab Y Tristemente Estando Allí En Las Llanuras De Moab Ocurre El Pecado De Moisés Que Lo Inhabilita Para Entrar A La Tierra Prometida Una Vez Más Hay Crisis De Agua Y Moisés Molesto Dice Os Hacemos De Sacar Aguas De La Piedra Y Golpea La Piedra En Que Consistió El Pecado De Moisés Bueno Mis Hermanos Por Un Lado Se Airó Pero Por El Otro Es Como Si Él Se Atribuyera El Poder Que Solamente Le Corresponde Al Señor Hacemos De Sacar Como Que Hacemos Que Saca Aguas De La Piedra Es El Señor Y Posiblemente Usted Le Pasa Igual Que Yo Cada Vez Que Yo Paso Por Ese Por Esa Relato A mí Me Da Pena De Moisés Es Como Y Se Ve A Moisés Diciendo Señor Pero Perdóname Y Uno Se Queda Como Ay Señor Pero Dale Un Chance Porque Uno Dice Con Estos Tigres Que Tiene 40 Años Bregando Que Son Terribles Bueno Esos Tigres Sabe Cuáles Son Esos Tigres Se Llaman Malco Miguel Nicole Esos Así Que Se Llaman Esos Tigres Es Que Somos Igualitos Mis Hermanos No Cometamos El Error De Leer La Escritura Viendo Las Barbaridades Del Pueblo Pensando Que Ellos Eran Una Casta Terrible No Mis Hermanos Ellos Estaban Hechos Del Mismo Material Que Estamos Hechos Tú Y Yo Cambia La Cultura Cambian Las Impedidos De Entrar A La Tierra Prometida Cuando Ellos Se Van Acercando La Primera Nación A La Que Llegan Es La De Edom Quienes Eran Los Edomitas Eran Los Descendientes De Esaú Usted Recuerda Lo Que Significa Edom Rojo Y Que Les Recuerda El Potaje En La Juventud De Ambos Jacob Es Israel De Esaú Vienen Los Edomitas Recuérdense Que El Primogénito Era Esaú Llegó Un día Hambriento De Cazar Jacob Estaba Consignando Un Locrio Buenísimo Todo El Locrio Lo Inventé Yo Para Dominicanizarlo Pero Un potaje Rojo Y Él Le Dijo Dame De Eso Que Me Estoy Muriendo De Hambre Y Jacob Se Aprovecho Le Digo No Dame No Espérate Vamos A Negociar Véndeme Tu Primogenitura Y Bien Yo Te vendo Lo Que Tú Quieras Pero Por Favor Dame Un Plato Y Vende La Primogenitura Bueno De Ese Color De Ese Potaje Rojo Es Que Viene El Nombre Edom Ahora Que Pasa Dios No Quería Que Ellos Atacaran A Edom Por Esos Lazos Porque Eran Hermanos O Sea Eran Descendientes Que Vendían A Primos Porque Ambas Naciones Descendían De Dos Hermanos Así Que El Señor Le Dice No Ataques A Edom Pídele Permiso Para Pasar Por Su Tierra Y Que Pasa Los Edomitas Se Lo Niegan El Permiso Por Aquí No Tú No Vas Pasar Por Aquí No Te 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 Equivocado Y Se Arman Contra Ellos Esta Acción De Edom Es En El Resto De La Escritura Es Frecuentemente Censurada Frecuentemente Censurada El Libro De Hay un Profeta Menor Que Se Dedica Solamente A Una Profecía Contra Don ¿Cuál Es? ¿Cuál Es? Un Profeta Menor Mis Hermanos Y Solamente Tiene Un Capítulo No Abdias Abdias Miren Mi Hermano Cuidado Si A usted Le va A Pasar Como Uno Un Tratadito De Publication Que Yo Conocía Desde que Era Jovencito Que Cuando Uno Llegó Al Cielo Se Topa Con Abdias O Con Alguien De Los Profetas Y El Profeta Le Como Que Tú No Me Conociste Porque Yo Tenía Un Libro En tu Biblia Abdias Es Un Libro Dedicado Exclusivamente Para Profetizar Contra Edom Ahora Cuando Ellos Empiezan A Descender Ellos Van A Cruzar Por Edom Edom No Le Niega El Paso Tienen Que Bajar Para Abordear El Pueblo Otra Vez Intranquiliza Pero ¿Y Qué Pasó? Pero Tate Tranquilo Déjate Llevar Déjate Llevar Mis Hermanos Dejémonos Llevar Ese Acelere Que Tenemos No Solamente Es Propio De La Vida Express Que Vivimos Es Desde Antes Nosotros Queremos Tener El Control Y Eso Es Lo Peor Que Puede Suceder En Nuestras Vidas Déjame Decírtelo De Nuevo Óyeme Lo Peor Que Te Puede Pasar Es Que Tú Tengas El Control Y Yo También De Verdad Lo Mejor Es Que Dios Tenga El Control Porque Dios Conoce Todas Las Cosas Y Tú Y Yo no Así Que Ellos Se Acercan Y En El Monte Or Cuando Ellos Se Revelan Porque Empiezan A Protestar Porque Ven Que Se Están Devolviendo Entonces Dios Manda Juicio A Través De Serpientes Ardientes Que Mordían Y Mataban Al Pueblo Y Cuando Claman Al Señor Entonces Ahí Es Que Dios Les Manda Hacer Una Serpiente De Bronce Para Que Todo Aquel Que Mirara En Él Fuer Sanado Y Esa Serpiente De Bronce Vino A Ser Un Tipo De Jesucristo Cristo Fue Levantado En La Cruz Y Todo Aquel Que Mira Cristo Es Totalmente Sanado De Su Pecado Luego Ellos Tienen Que Rodear Moab Y Amón También Porque Moab Y Amón También Eran Familiares De Donde Vienen Moab Y Amón De Lot Quien Era Lot El Sobrino De Abraham Y Quienes Eran Las Madres De Los Moabitas Y Los Amonitas Es Una Historia Triste Y Penosa Las Madres Eran Las Hijas De Lot Porque Cuando Se Quemó Sodoma Y Gomorra Y La Esposa De Lot Murió Por Mirar Atrás Violando La Ley Que Se Le Había Dicho Quedaron Solamente Lot Y Las Hijas Y Las Hijas Una Vez Más Se Les Ocurre Una Brillante Idea Ahora Tú Y Yo Estamos Sin Nadie Aquí No Hay Varón No Vamos A Quedar Sin Descendencia Vamos A Emborrachar A Papá Y Vamos A Acostarnos Con Él Una Noche Tú Y Una Noche Yo Porque De Alguna Manera Nosotros Tenemos que Tener hijos Así Que Las Naciones De Moab Y Amón Nacen De Una Relación Incestuosa Y A Través De La Historia Fueron Enemigos Y Opuestos Al Pueblo De Israel Luego Llegan A Tierra De Los Amorreos Y Ahí Tienen La Oportunidad De Luchar Contra O Y Seón Ocupando La Primera Porción De Tierra De La Tierra Prometida Tierra Que Después Se Le Dieron A Rubén Agat Y A Media Tribu De Manasés Ustedes Recuerdan Que Cuando Dios Iba Repartir Ellos Dijeron Ay Pero La Tierra De Aquel Lago Es Tan Buena Dándolas Era Una Tierra Buena Así Que Llegan A Las Puertas De Canaán Ya Tienen Su Primera Porción De Tierra Y Allí Acampan Al Nordeste Del Mar Muerto Es Allí Que Se Da El Incidente De Balaak Y Balaan Donde El Rey De Moab Quiere Que Balaan Un Profeta Itinerante Maldiga Al Pueblo Y Aún Ese Profeta Que No Era Un Profeta Siervo De Dios Él Decía Que No Puedo Decir Nada En Contra De Lo Que Yo Sé Que El Señor Quiere Él Termina Dándole Un Consejo No Te Lo Puedo Mal Decir Pero Te Puedo Decir Cómo Tú Les Puedes Hacer Daño Cómo Haz Que Sus Mujeres Se Casen Con Tus Hombres Nosotros No Sabemos Eso Por El Libro De Génesis Nosotros Sabemos Eso Por El Nuevo Testamento Donde Se Habla De La Codicia De Balaan Que Enseñó A Los Judíos A Hacer Matrimonios Mixtos Pueblo De Dios Con No Pueblo De Dios Una Vez Más Y Eso Fue Una Maldición Para Ellos Se Efectúa El Segundo Censo Y Luego Se Efectúa El Nombramiento Público De Josué Mis Hermanos Eso Es lo Que Contiene El Libro De Números Hay Preguntas No 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 Bueno No No sé Exactamente Pero Porque No 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 Es cierto Ellos No Celebraron La Pascua ¿Por qué Razón? ¿Por qué Razón No Celebraron La Pascua? Yo lo Dije La Semana Pasada Allá Atrás Duro Florentino Ah Todos Los Varones De Veinte Años En Adelante Que Fue Lo Que Murieron Los Que Venían Atrás De Veinte Años Atrás No Estaban Circuncidados Exactamente Una De Las Demandas Uno De Los Requisitos Para Celebrar La Pascua Era Estar Circuncidado Pero ¿Qué Pasa? Los Que Siguieron Y Nacieron En El Desierto No Los Circuncidaron Así Que Ellos No Pudieron Celebrar La Pascua Por Eso Más Adelante Nosotros Vemos Que Para Celebrar La Primera Pascua Se Circuncidan A Todos Los Hombres Y Luego Que Sanan Entonces Celebran La Pascua Así Que No La Habían Celebrado Pero No Sé El Término Neceramente Pascua Suplementaria A Que Se Referían Y En Que Contexto Si Lo Hubiera Visto En El Contexto Me Hubiera Recordado ¿Qué Más Creo Que Se Recibe A Esa Es Es Cuando La Pascua Alguien No Puede Celebrar La Pascua En El Tiempo Señalado Y Entonces Dios Da Una Licencia Para Que Se Celebren El Segundo Mes Es Verdad Eso Pudiera Ser Gracias Por Recordarlo Otra Cosa Que Me Gustaría Señalar En El Caso De La Rebelión de Coré Pero Espérate Que Lo Más Seguro La Primera Parte No Te O Todo El Mundo Miguel Decía Que Había Situaciones Particulares Que No Le Permitía A Alguien Celebrar La Pascua En Un Momento Quizás Por Alguna Razón Había Muerto Un Familiar Y Había Tenido Que Tomar Su Cadáver Para Llevarlo A Enterrar Entonces Estaba Impuro Y Ceremonialmente Impuro No Podía Celebrar La Pascua Pudiera Celebrar Así Que Eso Pudiera Ser Gracias Miguel Ahora Si Lo De Coré Siempre Es Bueno Tener En Cuenta El Doble Dolor Que Esto Significó Para Moisés Porque A Moisés Se le Dolió La Rebelión En Si Pero También Le Dolió Por Quien Vino Coré Era Primo De Moisés Era Un Familiar Cercano Y Uno Nota En El Texto No Claramente Pero Se Percibe El Dolor Del Corazón De Moisés Ante La Rebelión De Coré Perfecto Algo Más Allá Atrás Fausto Buenas Hermanos Con Respecto Al Censo Vemos Ahí Que Era Normal Que Se Pusiera Hacer Un Censo Para Determinar La Capacidad Militar Del Pueblo Entonces Relacionando Esto Con El Pecado De David Cuando Censó Al Pueblo Porque Fue Pecado Para David Censar El Pueblo Muy Interesante La Pregunta Cuando Nosotros Vamos Al Relato De David La Verdad Es Que En Ningún Momento Se Nos Dice Porque Era Pecaminoso Pero Esto No Es Algo Extraño En La Biblia Lo Que No Es Extraño En La Biblia Es Que Donde Se Le Da Instrucción A Caín Y Abel De Cómo Debían Sacrificar Nosotros No Tenemos En La Biblia Que Se Le Diera Esa Instrucción Pero La Tenían Otro Ejemplo Cuando Nosotros Nosotros Pensamos Que El Día De Reposo Se Instituyó En El Decálogo Pero Antes De Llegar A Sinaí Ya Dios Le Había Dicho Que El Del Viernes Iba Caer Para Dos Días O Sea Que Ellos Tenían Un Concepto De Guardar El Día De Reposo Que Usted Lo Busca Antes De Ahí Y No Va A Encontrar Ningún Tipo De Instrucción O Sea Que Era Obvio Que Ellos Sabían Lo Que No Sabemos Somos Nosotros Entonces Lo Primero Que Debo Decir Es Que Es Obvio Que Ellos Sabían Porque Alguien No Muy No Peque Contra El Señor Y Nosotros No Vemos El Por Que Porque No Se Nos Dice Pero Si Es Evidente Que Había Una Razón Particular Habiendo Dicho Eso Algunos Piensan Y Esto Tengo Que Decirle Como Una Especulación No Como Una Certeza Algunos Piensan Que Era Una Forma Que Manifestaba Cierto Orgullo Porque Junto Con El Censo Uno Ve Que Hay Un Listado De Los Valientes De David Perdón Que Hay Un Listado De De Sus Guerreros Es Como Si Él Estuviera Si De Los Valientes De David También De Los Hombres Fuertes Es Como Si Él Estuviera Queriendo Expandir O Glorificarse O Confiar En Esa Fortaleza Pero Eso Solamente Es La Opinión De Algunos Que Tiene Algún Grado De Certeza Pero El Por Qué No Lo Sabemos Lo Que Si Podemos Estar Seguros Era Que Él Si Lo Sabía Porque Vuelvo Y Digo No Puede Ser Que Alguien No Piadoso Como Joab Le Diga Señor No Te Meta En Eso No Cometa Ese Pecado Y Que David No Supiera Por Que Era Pecado Así Que Él Decidió Voluntariamente Darle Para Allá Y Ustedes Saben Lo Que Ocurre Más Adelante Que Tiene Que Pedir Cacao Ay Señor Espérate Orquídea Que No Solamente Lo Estorba Diciendo Lo Que Es Pecado Sino Que Le Dice Que A Jolá Se Le Multiplique Más O O Sea Cuando Él Fue Hacer El Censo O Sea Que No Solamente Le Dice Eso Sino Que Le Dice Que A Jolá Se Multiplique Más Cuando Lague el Censo Una mano Para Rosa María Buenos días Primera De Crónicas 1 21 Dice Que Satanás Incitó A David Cómo Se Relaciona O Cómo Nosotros O Podemos Pensar Que Ahí Se Explica Que De Dios No Vino Ahí Se Explica Que De Dios No Vino Bueno Eso Lo Que Ratifica Es Que Era Pecaminoso Lo Que No Se Nos Dice Las Razones Pero Definitivamente Satanás Está Detrás De Casi Todo Pecado Nosotros Siempre Hemos Oído Que Nosotros Tenemos Tres Enemigos Fundamentales Que Son La Carne Satanás Y El Mundo El Peor De Los Tres No Es Satanás El Peor De Los Tres La Carne Porque Si Nosotros No Tuviéramos La Tendencia Satanás Puede Hacer Lo Que Quiere Y Nos Fuéramos Tentados O O sea O sea Él Nos Tentar Porque Encuentra Cabida En Nuestra Naturaleza Pecaminosa Y Nosotros Vemos En El Antiguo Testamento Con Cierta Regularidad Aquí O Allá Como Satanás Está Detrás De La Tentación En Un Caso Como El Libro De Job Por Ejemplo Es Un Poco Diferente El Scenario Pero Una Vez Más Nosotros Vemos A Satanás Tratando De Hacer Caer A Los Siervos Del Señor Así Que Claro Mis Hermanos Uno A veces Ha Visto Gráficamente Hablando Cuando Alguien Es Tentado Al Pecado Como Si Fuera Un Diablito Hablándole Bueno Esa Es Una Forma Quizás Muy Infantil De Presentarlo Pero No Deja De Tener Bastante De Cierto Porque Hay Cosas Que Nosotros No Vemos Tentados Porque Son Áreas De Nuestras Debilidades Pero No Es Cierto Que A veces Nos Hemos Tentado A Cosas Que Nosotros Ni Siquiera Nos Habían Pasado Por la Cabeza Y De Un Momento Otro Nos Pasa Como Haz Tal Cosa Y Uno Dice ¿Qué fue? Digo Del Día Día Menos Menos Pensado Uno Siente Como No Que Oí La Voz No Pero Es Como ¿Y Donde Me Vino Ese Pensamiento? De hecho Yo He Trabajado Con Algunas Personas Buenos Creyentes Que Me Han Dicho Pastor Yo No Sé Que Me Pasa Pero Estoy Teniendo Pensamientos Blasfemos O sea Ajá ¿Cómo Así? Sí O sea Es como Que Yo No Estoy Pensando En Nada Ni Mucho Malo Y Me Viene Un Pensamiento Así ¿Qué Hago? Bueno Mis Hermanos Ahí Es Importante Uno Reconocer Siempre La Diferencia Que Hay Entre La Tentación Y El Pecado Nosotros No Podemos Evitar Ser Tentados Pero Nosotros Si Podemos Evitar Pecar No Podemos Evitar Ser Tentados No Podemos Evitar Que Satanás Hable A Nuestras Mentes Lo Que El Pecado Va A Ocurrir Dependiendo De Lo Que Nosotros Respondamos Él Nos Tienta Y Nos Respondemos Sí O No Si Respondemos Sí El Pecado Se Efectúa Si Respondemos No Simplemente Fuimos Tentados Y Eso Es Importante Entenderlo Porque Hermanos Ninguno De Nosotros Quisiera Tener Una Televisión Una Pantalla En Su Cabeza Que Los Demás Pudieran Ver Todo Lo Que A Nos Pasa Por Ella Y Yo No Tengo Que Preguntarle A Nadie Aquí Si No A 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 Que Miren Yo No Kisiera Una Pantalla En Mi Cabeza Porque A A A A A A Peca Por Eso No Se Peca Si Se Le Da Cabida Entonces Es Bueno Eso Saberlo Mis Hermanos Porque Hay Cierto Grupo De Creyentes Evangélicos Que En Su Esquema Teológico Ellos Entienden Que Hay Cosas Que Deben De Pasarle Por La Cabeza si le pasa el creyente está mal están confundiendo tentación con pecado tú y yo podemos ser tentados con cosas que que otro quizá no es tentado y viceversa pero mis hermanos satanás es tan terrible que él te tienta y aunque tú no caiga es como si él te dijera ah pero lo pensaste es como que él quiere hacerte creer que tú pecas porque porque cuando uno peca siempre es más fácil continuar en esa senda de pecado y él definitivamente lo que quiere es arrastrarnos lejos de dios y se